Entonces, yo creo que si tú quieres embarrar a alguien, mínimo toma el trabajo de investigar. El colmo, el colmo, señores, así como ven, ustedes sacan sus propias conclusiones, porque tienes plata, haces lo que se te da la gana, porque tienes un canal de televisión, porque eres dueña de un programa, o porque tienes la oportunidad de ir a las pantallas, para que de repente le limpies la cara a todo tu clan familiar. Pero yo quiero que ustedes vean y conozcan a esta señora jueza, para mí una mentirosa. Por eso yo digo, señores, debería de existir una ley fuerte para estos jueces corruptos, posiblemente vendidos. Esta jueza que ustedes ven en su pantalla, la que dijo esta doctora Angelita González, la que le habría dado, la que le ha dado la posesión a estos señores, que todos son Samueles, Samuel 1, Samuel 2, Samuel, nosotros lo tenemos identificado, Samuel 1, Samuel 2, Samuel 3. A estos señores le habría dado la posesión, mintió y dijo que ella había tocado la puerta y que había encontrado una casa. Y ustedes vieron, ven en su pantalla, que ahí casas le dicen a los containers. A eso le dirá la señora casa, que encontró una cama, dice la jueza. Díganme ustedes, ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Ha recibido o no ha recibido, señora? Esta jueza sería corrupta o no sería corrupta. Las cosas como tienen que ser, señores. Así, esta boca no la cae a nadie. Así, esta señora jueza, que aparte de ser vecina, sí, esta señora ha sacado la cara por estos señores Dyer. Pero acá yo quiero hacer un paréntesis. Y fue a constatar, y la señora dijo que había preguntado a los que están trabajando por el río, si es que el señor Samuel, Samuel Benedetti Dyer, vivía ahí y que le han dicho que sí, lo ven todos los días. Ahora ustedes saquen sus propias conclusiones. Así como ven esa propiedad, ustedes creen que alguien va a vivir ahí. Y más aún, estos señores que tienen una buena vida, según fuentes, van a vivir ahí y todos los días. Entonces, ustedes evalúen qué clase de juezas de paz tenemos. Quienes fiscalizan a estos jueces presuntamente corruptos, comprados. Pero acá, como siempre digo, existen jueces buenos y existen jueces malos. Sí, quiero hacer un llamado, señora, a esta señora juez, que el día 12 de noviembre va a evaluar esta situación de esta jueza, que les ha dado la constancia, que le ha otorgado la constancia a estos señores Samuel y compañía, sí, a estos señores Dyer y compañía, que les ha otorgado la constancia. A esta juez Carla de Sena Raza, es una juez de paz, que el día 12 de noviembre va a decidir si realmente continúan ellos con la posesión o no. Esperemos y confiemos, señores, de que sí existen jueces buenos, que no existen, que no todos son jueces corruptos, vendidos por un poco de dinero, señores, que hacen tanto daño al pueblo. Porque, repito, estas personas llegan y simplemente se llenan de plata a costas de gente humilde, aplastándolos, quitándoles sus terrenos. Pero también vamos a hacer un llamado a la región, al Ministerio de Agricultura. Hay que poner los ojos, porque estos presuntos traficantes de terrenos piensan que con su dinero van a comprar hasta conciencias. Así es, señores, esta boca no la cae a nadie. Y sí, ¿de quién estaríamos hablando? Pues del primo hermano, del primo hermano, de esta conductora famosa María Pía Copelo. Creo que involucrar a una persona en algún ilícito o delito, solo por el hecho de ser mediático, creo que ahí estamos ya perdiendo las formas. Ya hemos perdido la perspectiva de qué cosa y a qué nos dedicamos los comunicadores. Sí, el clan familiar, los señores Dyer, los señores Benedetti Dyer, ellos señores, que así como ustedes ven en el reportaje, con todo lo que se ve, pero en las pantallas, ellos salen pues aparentando otra cosa. María Pía tiene una figura que siempre ha mantenido una imagen blanca, que además lo es, creo, fuera, fuera y delante de cámaras. Así que esto es el inicio de una investigación extensa que hemos tenido, porque China, polo dominical, investiga. Mínimo toma el trabajo de investigar. Nosotros nos separamos un poquito, pero investigamos, porque a mí no me van a venir a amenazar que mañana mismo me van a mandar otra carta notarial, porque la verdad es una sola. Y lo que se tiene que decir, se dice, señores, con todo el respeto, pero sin miedo. Y ojo, acá nada de que mañana van a venir a amenazar a la China Polo o a la producción. Conchaveta. O de repente también me van a mandar explosivos, me van a poner arma de fuego. No es una amenaza. Así como están ellos denunciados por apropiación ilícita, y más, porque estos esposos, sí, estos esposos harían sus negocios turbios, sus negocios ilícitos. ¿Y quiénes lavarían la cara? Las conductoras, ¿no? La televisión, las pantallitas, sí, la pareja feliz. Esto y más. Nosotros le vamos a contar la próxima semana. Además, son soberbios y pedantes. No, no, tengo segunda parte, ahora viene la segunda parte y te voy a sacar. Sácalo. Porque hay más de este clan familiar y también de otra conductora. No digas, no, es que yo tengo guardado. Eso suena a extorsión, suena a chantaje, suena a delincuencia. Que también le encanta lavarle la cara al esposo. Que también estarían metidos en temas ilícitos. Pero cuando vayas a acusar a alguien y embarres a alguien, tenía suficiente entereza e integridad y profesionalismo de mostrar pruebas. En temas oscuros, en temas negros, señores. Porque estas señoras se lanzan con sus bolsas, con su vida de lujo. ¿A costa de qué, señores? De sangre, de sufrimiento, sí, de gente humilde. Y eso no lo vamos a permitir. Yo creo que si quieres destruir a alguien, hazlo sin cobardías. Hazlo con verdades legítimas. Porque la justicia, señores, tarda, pero llega. Y las torres más altas también se caen.